Te juro que te amo Afuera esta lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tu te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estoy llorando Más por qué llorar Si es que tu volverás Y todo aquello nuestro Tu recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Te llevas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Te llevas tú Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo ¿Cómo escucharás? ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va Contigo se va Y todo el mundo Contigo se va Contigo se va nunca más, aunque sufra este tormento, te llevas tú.